La vida moderna puede ser agitada y exigente, y muchas veces las parejas pueden encontrarse muy ocupadas con diversas responsabilidades y compromisos. Esto puede generar sentimientos de frustración, soledad y desconexión en la relación. En este video te diré algunas posibles razones por las cuales tu pareja podría estar muy ocupada y cómo manejar esta situación de manera saludable. 1. Carrera profesional exigente. Una de las razones más comunes por las cuales tu pareja puede estar muy ocupada es debido a una carrera profesional exigente. Si tu pareja tiene un trabajo que requiere mucho tiempo y energía, es posible que se vea absorbida por sus responsabilidades laborales. Es importante comprender y apoyar las metas y aspiraciones profesionales de tu pareja, pero también es fundamental establecer límites saludables para asegurar un equilibrio entre el trabajo y la relación. 2. Estudios o formación académica. Otra razón por la cual tu pareja puede estar muy ocupada es si está involucrada en estudios o formación académica. Ya sea que estén completando una carrera universitaria, realizando cursos de especialización o buscando mejorar sus habilidades, el tiempo dedicado al estudio puede ser considerable. Es esencial apoyar los objetivos educativos de tu pareja y encontrar formas de equilibrar el tiempo dedicado a los estudios con el tiempo de calidad en la relación. 3. Responsabilidades familiares. Las responsabilidades familiares también pueden ser una causa de la ocupación de tu pareja. Si tienen hijos, es natural que gran parte de su tiempo y energía se dedique a cuidar y atender a la familia. Además, pueden haber otras responsabilidades familiares, como cuidar a un miembro enfermo o apoyar a otros miembros de la familia en situaciones difíciles. Es importante ser comprensivo y solidario en estas circunstancias y buscar formas de compartir las responsabilidades familiares para aliviar la carga de tu pareja. 4. Compromisos sociales y actividades extracurriculars. Tu pareja también puede estar ocupada debido a compromisos sociales y actividades extracurriculars. Esto puede incluir participar en grupos comunitarios, practicar deportes, asistir a eventos culturales o dedicarse a hobbies y pasatiempos. Estas actividades son importantes para el bienestar personal y pueden ayudar a tu pareja a mantener un equilibrio en su vida. Es esencial apoyar sus intereses y encontrar formas de involucrarse o encontrar tiempo para compartir juntos. 5. Estrés y falta de tiempo para sí misma. Por último, tu pareja puede estar ocupada debido al estrés y la falta de tiempo para sí misma. La vida agitada y las múltiples responsabilidades pueden generar estrés y agotamiento, lo que puede hacer que tu pareja se sienta abrumada y sin tiempo para dedicarse a sí misma. Es importante fomentar el autocuidado y encontrar formas de apoyar a tu pareja en la gestión del estrés. Puedes ofrecer ayuda con las tareas domésticas, planificar actividades relajantes juntos o simplemente brindar un espacio seguro para que tu pareja pueda descansar y recargar energías. Si te gustó el video no olvides suscribirte.